Que onda banda, de regreso aquí en el canal habíamos perdido nuestra cuenta de YouTube y por eso dejamos de subir videos pero hoy vamos a hacer un video diferente, hoy vamos a modificar las instalaciones que tenemos aquí en la PIMS ya contamos con más especies, pronto las van a ver es mi hermano Max, me va a ayudar él también tiene un cocodrilo blanco propio de él y más adelante lo vamos a subir al canal aquí tenemos un ali, un alligator, el moreleti blanco esta es mi aligatora de mi colección es la única que es mía que se va a quedar aquí ¿por qué? no sé si se alcanza a ver en el video tiene una tonalidad especial, pueden ver incluso los ojos la mayoría de los aligatores los tienen grisáceos plateados esta los tiene casi negros, es un negro muy bonito un negro que baja incluso aquí por la mandíbula a veces baja hasta la panza, no sé si se alcanza a apreciar miren cómo baja el negro hasta acá y bueno, en ocasiones se ve todavía más negra pero ahorita ya está un poco estresada entonces reduce su pigmentación diferencias entre moreletis y aligatores pues puedes reclinarlo un poco aquí se puede ver un poquito lo que es la boca, la boca de los alis esta boca en un cuando cierran la boca se notan los dientes de arriba sobresaliendo por abajo no se ven no sé si se alcanza a ver bien a diferencia del moreleti que la boca es más en B y si le cierras la boca se siguen notando los dientes de arriba y de abajo sin problema en cuanto a piel ya sabemos que el moreleti es de las mejores pieles de todos los cocodrilos que hay es una piel muy suave y por eso casi fue llevado a la extinción ya lo mencioné en un video anterior los aligatores también en el 69 fueron cazados mucho tiempo por su piel hasta el 89 terminó esa época en la que estuvieron considerados una especie en peligro de extinción los aligatores llegan a crecer más que los cocodrilos moreleti las hembras llegan aproximadamente 2 metros y medio a 3 metros los machos llegan hasta los 5 metros y medio aproximadamente el único registro válido que se puede decir es un aligator macho de 4 metros con 80 pero en vida silvestre se pueden apreciar ejemplares más grandes es rara la vez, tienen que capturarlos y medirlos y así exactamente solo así se valida la medida de estos animales y bueno en cuanto a carácter si les puedo decir que el aligator es el cocodriliano ideal es el más tranquilo es algo nervioso pero no es un animal como el moreleti que de repente se asusta y te avienta la mordida el aligator es más relajado, es más tranquilo el problema pues como ya lo digo es el tamaño, es muy grande también una de las ventajas de los aligatores es que a diferencia de los cocodrilos ellos soportan temperaturas mucho más bajas climas mucho más fríos, incluso nieve y ellos están activos comen, se reproducen hacen todo como si fuera un día normal igual de todas maneras necesitan calor y todo como cualquier cocodriliano pero bueno este los aligatores se clasificaron en 1802 como cocodrilo a misisipiensis y en 1807 fue corregido y se pasó a al orden de aligatores y este pasó como aligator misisipiensis y en su familia solo comparten lo que es aligator misisipiensis y aligator sinensis que es el aligator chino solo existen estas dos especies de aligatores y bueno pues más adelante vamos a hablar más detalles de los aligatores vamos a hacer un video más más personal de ellos hoy nada más vamos a grabar la diferencia de cómo dejamos el recinto va y pues ya es todo acompáñenos yo tenía los recintos de esta forma cerrados con madera zona seca aquí está la cocodrila del Nilo también le vamos a corregir hoy su recinto por eso está todo batido ya no se lo acomodé piensa que le vamos a dar de comer pero bueno este vamos a meter incluso decoración con estas rejas los vamos a hacer son láminas de policarbonato para mantener temperaturas pero vamos a usar este plástico de invernadero aquí tenemos otro moreleti y otro aligator hay que pasarlos al baño antes de seguir vas Max así debe de ser cuello y cola lo más rápido posible y no va a haber problema cuando tengan que manejar un cocodrilo este mide 80 centímetros y vieron rápidamente cómo tiene que ser el manejo este bueno Max está ya acostumbrado tampoco es como que cualquiera lo haga pueden ver los ojos de este güero prendidos 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 y bueno a ver si puedo grabar y agarrar al otro aligator entonces tenemos que llevar al baño aquí está mide un metro se pone rejego pero ya lo tengo ahí está vamos a llevarlos al baño aquí están todos estos cuatro viven juntos ya que son parejas y más que nada porque el espacio es grande y no falta la comida pueden ver que están gorditos todos yo nunca recomiendo mezclar especies a menos que haya un espacio muy grande y dependiendo qué especies el moreleti y el aligator son de las especies más tranquilas y claro en un principio siempre va a haber roces hay que estar observando comportamientos hay moreletis y aligatores que de plano no pueden estar con otro ni siquiera de su misma especie entonces pues ahí está no es como que cualquier persona este deba o pueda hacerlo pero bueno aquí si se pudo entonces vamos a mantenerlos de esta forma así va quedando ahorita el plástico va atorado con la parte baja aquí falta un pedazo y con policarbonato voy a cerrar parejo adorando las esquinas con alambre de rollito quedó exacto con esta puerta de 50 centímetros por uno de alto y quedó la puertita ahorita todavía me falta poner la luz llenar pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos los aligatores siguen en el baño aquí estamos aquí adentro del recinto así se ve desde aquí adentro un poco para la aligatora que va a vivir con el moreleti blanco con Bon Jovi perfecto pues ya no va a salir porque si no como voy a a pasar hoy por los bichos antes que nada pues bueno así está toda la instalación no entra el aire por estas orillas está bien apretado el ule este la planta tiene espacio allá abajo pero hay un policarbonato que ya no deja que salgan los animales se aplastó el ule extra por fuera así se ve así se se guarda calor allá adentro aplastada con la tina es el policarbonato que tengo que doblar pero eso ya lo voy a hacer mañana porque ya me voy a jugar fútbol y así se ve desde afuera vamos por los bichos venimos aquí con Lali hace su puertita también para poder alimentar cualquier cosa que se necesite no hay posibilidad de que se puedan fugar por ningún lado vamos por los otros dos hay un desastre aquí en el baño pero bueno vente así sencillo agarrándolos bien dejan desangolotearse no hay problema aquí vamos con el Bon Jovi miren a Lali va para allá vuelvo a recomendar no juntar especies yo lo hago porque llevo ya bastante tiempo tengo tiempo para para ver cómo interactúan entre ellos tengo prácticamente casi todo el día libre estoy checando que no se tienen mordidas que no haya dominio este y bueno el espacio más que nada es muy grande y no solamente hay dos ejemplares hay más entonces no hay por qué pelear no hay un dominante es más fácil tener más de tres ejemplares juntos que sólo dos esto es algo muy comprobado bueno en mi experiencia incluso sean de la misma especie o no lo sean es es algo complicado tenerlos juntos ¿no? tienen que ser muy sociables tienen que tener mucho espacio buena comida buenos parámetros todo todo y principalmente que los ejemplares no sean agresivos eso es simplemente lo más básico pero bueno ahí ven a la a la gorda caminando este punto focal no se va a parar ahorita va a inspeccionar va a ver por dónde se puede salir dónde se puede esconder está viendo a ver qué está fuerte el aire y me meto aquí adentro y se siente cálido entonces está está de lujo por ahí sí puede que se salga pero no se quedaría atorada en el plástico voy a poner algo para que no se salga por esa por esa abertura por esa donde se va a caer este hay una maceta ahí abajo entonces no puede hacer más que volverse a subir pero bueno vamos por el otro alí aquí está el otro ali aún no sé si me lo voy a quedar es macho pero aún no sé tengo plan con más especies pero no tengo el espacio suficiente entonces estoy todavía en duda solo bufa pero no hace nada al chavo y pues vamos a llevarlo a ver si no tengo a Max para que me ayude así que voy a pausar esto el moreleti que estaba hace rato pues fue vendido no estaban mis planes de tenencia era otro macho güero este lo que necesito ahorita son hembras y parece que el ali si se cayó voy a tener que tapar en ese instante ahorita ese lugar porque si no se va a quedar ahí doblada este y bueno es Bon Jovi es un model de Kimacho ese ali es macho como repito no tengo planes con aligatores macho ahorita no es no es tan especies que yo tenga interés en reproducción este y bueno por eso más que nada en la semana haré un video donde los alimente es más si se puede mañana mañana voy a hacer un video de alimentación para que vean como rápido se adaptan los aligatores ellos no tienden a estresarse como muchos otros animales yo por ejemplo con los moreleti también tengo un buen tacto de que llegan rápidamente al siguiente día ya me están comiendo y con los alis pues mucho más son mucho más adaptables en todo sentido ahí está el buen Bon Jovi y bueno pues eso es todo vamos a cerrar aquí la puertita bueno ahorita lo voy a cerrar porque no puedo grabar y cerrar pero ahí está el primero de cuatro primero de cuatro recintos que hay que arreglar la alia está ahí abajo y bueno esta va a tener que poner una madera ni modo así se ve por si quieren tener una en su sala ya está muy oscuro por eso se graba así de mal pero está muy muy oscuro ya está muy oscuro ya está muy oscuro